Victoria de este gran premio Habitat, las autoridades ya también con todo listo allí por parte de la Federación Ciclista Uruguaya siguiendo muy de cerca lo que sucede con el final de esta etapa, es impresionante el público, ya los celulares que van arriba gente quiere registrar el pasaje de los pedalistas, quiere disfrutar, quiere vivir, quiere ser parte de esta caravana de la Vuelta Ciclista del Uruguay, quiere tener ese registro, esa última foto, comienza el año mañana o ahora en un rato dice el dicho popular, bueno también por eso la gente está aquí acompañando y tratando de registrar aquí pasan los móviles de Habitat, gran premio de esta prueba y que son los coches que abren la caravana de la Vuelta Ciclista del Uruguay banderas de Uruguay, banderas de Peñarol, de Nacional, de distintas instituciones que forman parte del ciclismo nacional como así también del Cruz Cerro Largo, por allá veíamos hoy en el ingreso alguna bandera de Río Negro en los accesos, en la Rambla, en fin, el país se concentra y mira hacia Quibón, mira hacia Montevideo para estar presenciando lo que es el final de esta Vuelta Ciclista del Uruguay que va a terminar en instantes, se va a caer la bandera va a culminar el Montevideo, en la Rambla, en la zona de Quibón esta histórica Vuelta Ciclista del Uruguay, antesala nada más y nada menos que la decisión número 80 la 79 de este gran premio Habitat, expectativa reinante en el país para ver quién se queda con el título de este evento del deporte del pedal uruguayo logrará Caorci conseguir la primera victoria de la general individual lo logrará o no, bueno, se sabrá en minutos nada más, allí ya aparecen las motos de la policía caminera también de tránsito de la Intendencia de Montevideo, la gente de la Intendencia de Canelones que también viene colaborando con lo que es la definición de esta Vuelta Ciclista del Uruguay va a terminar en instantes nada más, se va a caer la bandera emoción para lo que es el final de esta Vuelta del Uruguay bandera cuadro que flamea, verde, negra y blanca termina la Vuelta, culmina, acá ya viene el competidor de la Udas Mariano Defino, Mariano Defino, va a ganar, va a ganar Defino Top Mariano Defino, Mariano Defino, estuvo segundo Rodríguez Coneghi tercero, tercero, el Cabeza Aguilar, cuarto, 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 estuvo allí el competidor Lionel Rodríguez y la quinta ubicación para el argentino Lucas Gaday pasó el maya líder, pasó Juan Luis Caorci ganó el Fernandino, ganó el Fernandino de la armonía de Fray Ventos festeje Río Negro, festeje, disfrute, disfrute Fray Ventos, disfrute porque esta victoria también se festeja al Maldonado terminó la Vuelta Ciclista del Uruguay, ganó Juan Luis Caorci el Fernandino de 31 años, defensor de la armonía de Fray Ventos ganó esta Vuelta Ciclista del Uruguay cuando acá observamos el arribo de otros pedalistas distintas unidades que vienen culminando ganó la etapa de hoy, atención, la última Mariano Defino del Audax segundo, Rodríguez Coneghi, su compañero de equipo tercero, el Cabeza Héctor Fabián Aguilar del Alas Rojas de Santa Lucía la cuarta ubicación para Lionel Rodríguez del Club Ciclista Cerro Largo y la quinta para Lucas Gaday del Dolores Cicles ganó Caorci, es el nuevo ganador de la Vuelta Ciclista del Uruguay el Fernandino de 31 años, defensor de la armonía de Fray Ventos se adjudicó de forma brillante la edición número 2024 de la Vuelta Ciclista del Uruguay que acaba de terminar aquí, hace instantes en la Rambla de Montevideo en Quibón con la victoria de etapa de Mariano Defino del salteño que corre para el Audax de Flores y la general individual para Juan Luis Caorci el competidor de la armonía de Fray Ventos que cierra lo que es la victoria en esta Vuelta Ciclista del Uruguay así recién pasaba el último de la general individual Denis Rodríguez, el del Peñarol de Colonia que es el encargado de darle apertura de manera oficial a este año 2024 siendo quien culmina el último de la general individual que ya ha finalizado aquí su etapa en este parcial número 11 que comenzó en Florida ya vamos cerrando lo que es nuestro trabajo se va a venir toda la entrega de premios las notas correspondientes vamos a estar también en lo que va a ser la preparación la edición del programa Resumen Hoy 21 horas aquí en Canal 5 Televisión Nacional ganó la etapa Mariano Defino y la general individual la malla oro de este gran premio Habitat quedó para Juan Luis Caorci el chico de Maldonado competidor de la armonía de 31 años que es el vencedor de esta edición 2024 vamos a cerrar nuestro trabajo aquí desde la Rambla Capitalina 21 horas hoy queda la invitación hecha con todo el programa Resumen de esta Vuelta a Ciclista del Uruguay con la cámara Marcelo Palles culminamos nuestro relato aquí en vivo desde la Rambla de Montevideo volvemos a estudios los esperamos luego 21 horas aquí por Canal 5 Televisión Nacional buena jornada para todos no 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 no